Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite En este vídeo os voy a enseñar un nuevo bug de experiencia infinita AFK Con el cual vais a poder conseguir un montón de experiencia Está bastante chetado y subir más rápido a nivel 100 o 200 del pase de batalla Para poder hacer este bug vais a poner el código que estáis viendo por pantalla Que es 567429173282 Ponéis este código y os debería de salir este mapa de aquí Le dais a jugar y muy importante ponéis la partida en privada Y ahí sí que sí podéis comenzar la partida Por cierto os recuerdo que estoy haciendo un sorteo del pase de batalla O de cualquier skin de la tienda Solo para la gente que se suscriba a mi canal Con la campanita activada y le de like al vídeo Así que está en vuestras manos Una vez os cargue la partida chicos Apareceréis aquí en esta lobby Justamente como estáis viendo en el vídeo Con las tres grietas y demás Y como veis ahí arriba a la izquierda Tenéis una serie de desafíos Si camináis os van a dar experiencia como estáis viendo Y si jugáis 90 minutos recibiréis un montón de experiencia Así que recomiendo que os quedéis AFK después Cuando activéis todos los botones Pero primero vamos a activar el primer botón de todos El cual se encuentra justamente aquí Como veis ahí están las tres grietas Y lo que tendremos que hacer es Justamente a la izquierda de esta sala Encontraremos un mini pasillo como estáis viendo Y si en este pasillo nos giramos a la izquierda A esa pared de ahí Encontraremos el botón AFK Lo activamos y la experiencia AFK del mapa Se habrá activado Y como veis yo recibo bastante poca Pero porque ya he conseguido mucha experiencia En el día de hoy en el modo creativo Así que dejadme en los comentarios Cuánta experiencia conseguís vosotros con este mapa Ahora chicos lo que haremos será Entrar por esta grieta Y como veis hay cuatro esquinas en el mapa Justamente con diferentes decoraciones Y lo que haremos primero será Ir a la esquina de la izquierda Esa de ahí La cual tiene como una especie de setas De color marrón Justamente en esos árboles de arriba Y lo que haremos será Con mucho cuidado de no caernos fuera del mapa Saltar aquí detrás del árbol Y como veis en la esquina del todo Encontraremos una mini seta El cual tendrá un botón secreto Así que vamos a activar este botón Y como veis apareceremos en una zona totalmente distinta Aquí lo que tendremos que hacer en estas casas Es ir hacia la derecha Justamente la casa que está ahí al final Y con el lanzamentosas Tendremos que saltar a la última zona Al último piso de este edificio Justamente ahí arriba en ese tejado Y aquí como veis hay una de las esquinas La cual tiene un botón secreto de experiencia En concreto esta esquina de aquí Así que activamos este botón de experiencia Y como veis la experiencia AFK Seguirá aumentando cada segundo Como veis yo recibo bastante poca Porque ya he conseguido mucha experiencia En el día de hoy Pero vosotros seguramente recibáis mucho más Como veis llevo ya 8000 en un momento Así que de mientras volveremos a entrar por la grieta Y esta vez vamos a ir hacia esa esquina de allí Justamente la cual tiene como una especie De dos estatuas de decoración en el árbol Pues aquí lo que haremos será Saltar con el lanzamentosas Pero en vez de ir a la esquina Iremos a ese árbol de ahí El que está a la derecha Con mucho cuidado Porque si os caéis fuera del mapa Pues tendréis que volver a reaparecer E ir de nuevo hacia esa esquina Como veis a mi me ha pasado Así que hacerlo con mucho cuidado Pero básicamente tenéis que saltar a ese árbol de ahí Justamente el de la derecha Y aquí abajo encontraremos una manzana La cual tendrá un botón secreto El cual podemos activar Y apareceremos en una zona completamente distinta Como veis aquí lo que tendremos que hacer es Dirigirnos hacia el edificio que está a la izquierda Justamente este de aquí Y tendremos que hacer lo siguiente Vamos a ir por esas escaleras que hay dentro Y tendremos que subir hasta el último piso Hasta que ya no se pueda subir más Así que subir sin miedo Empezar a subir hasta el último piso Y aquí como veis en el último piso Hay una puerta La cual tiene un botón secreto de experiencia Justamente arriba ¿Vale? Pero la cual tienes que entrar por esa puerta Porque el botón está detrás Como veis yo lo estaba buscando ahí Pero no Tenéis que entrar a la sala Y mirar arriba de la puerta Y encontraréis el botón secreto de experiencia Le damos Y la experiencia AFK del mapa Seguirá aumentando cada vez más cada segundo Ahora chicos Lo que haremos será de nuevo Entrar otra vez por la grieta Y esta vez vamos a ir Hacia esa esquina de ahí La cual tiene como una especie de setas amarillas Y también unas flores justamente al lado del árbol Así que de nuevo Volveremos a saltar con el lanzaventosas Ahí donde están estas flores blancas Y justamente ahí encontraremos un botón secreto Así que le damos Y volveremos a aparecer en una zona totalmente nueva Aquí lo que haremos será ir al edificio de la derecha Justamente este de aquí Entraremos por aquí Y tendremos que subir las escaleras Que estáis viendo justamente a la izquierda Subís todos los pisos Prácticamente todos Creo que es hasta el final del todo Ahora lo vais a ver Básicamente porque arriba del todo Encontraremos esta especie de máquina naranja Esa especie de gancho naranja Y lo que tendremos que hacer es Con el lanzaventosas Nos pondremos justamente arriba del todo Ahí está con mucho cuidado Y si nos giramos y miramos un poco hacia abajo Encontraremos en esta máquina Un botón secreto de experiencia Así que lo activamos Y la experiencia AFK del mapa Seguirá aumentando más cada segundo Llevo ya más o menos 27.000 de experiencia En solamente un momento Y ya he conseguido mucha experiencia en el día de hoy Así que imaginaros la experiencia que podéis conseguir Volveremos a entrar por la grieta Y esta vez vamos a ir a la otra esquina de ahí A la que tiene como una especie de setas de color azul Vamos a volver a ir a esta esquina Y esta vez tendremos que ir hacia ese árbol que estáis viendo El árbol de la izquierda Justamente ahí encontraremos una especie de seta azul Justamente debajo del árbol Con un botón secreto Así que lo vamos a activar Y apareceremos de nuevo en una zona distinta Un motel Pero aquí lo que haremos será Ir justamente hacia la izquierda del mapa Como veis aquí no tenemos que hacer nada Ni entrar al motel Ni nada Tenemos que ir hacia la izquierda del mapa Como si fuéramos a la nada Y ahí encontraremos una mini manzana Que tendrá un botón secreto de experiencia Así que lo vamos a activar Y como veis la experiencia AFK del mapa Seguirá aumentando cada segundo Por cierto El botón de la manzana cuesta un poco darle Aquí lo estáis viendo Así que pegaros muy bien Para poder darle sin ningún problema Y como veis la experiencia AFK del mapa Seguirá aumentando cada segundo Llevo ya 35.000 de experiencia En solo un momento Y aún quedan más botones Ahora vamos a volver otra vez Por la grieta Y vamos a ir de nuevo A esa esquina de ahí Justamente la que tiene esas setitas Así que fijaros muy bien Porque algunas decoraciones Cambian muy poco Así que escoger bien La zona donde tenéis que ir Y mucho cuidado De no caeros fuera del mapa Porque si no tendréis que volver A reaparecer en el centro Y volver a ir de nuevo Hacia esa esquina Pero bueno chicos Aquí lo que haremos será De nuevo Ahí en la punta del todo Encontraremos la seta Que tiene el botón secreto Así que le damos Apareceremos de nuevo aquí Y lo que tendremos que hacer ahora Es como veis Hay un montón de edificios Pero el que nos interesa Es la torre del reloj Que hay justamente a la derecha Con el gancho Saltaremos hasta arriba del todo Prácticamente Bueno Intentar quedaros en el último piso Si os caéis como yo Pues nada Subís por las escaleras Y ya está Pero tendremos que subir Hasta arriba del todo Justamente Hasta que encontremos Un barril En el cual habrá Un botón secreto De experiencia Como estáis viendo ahí Le damos Y la experiencia AFK del mapa Seguirá aumentando Cada vez más Como estáis viendo Llevo ya 40.000 de experiencia Así que Realmente Está muy bien Y como digo Yo ya he conseguido Mucha experiencia En el día de hoy Así que dejadme en los comentarios Cuánta experiencia Conseguís vosotros Ahora chicos Volveremos a esta esquina De aquí La cual tiene esas dos Estatuas de decoración Y volveremos a ir A ese árbol Que está a la derecha Ya que ahí está La manzana Con el botón secreto Le damos Y apareceremos De nuevo En esta zona De aquí Ahora lo que tendremos Que hacer Es justamente Detrás nuestro Habrá un edificio El cual es El de la derecha Ese que estáis viendo Tendremos que ir Por detrás Donde hay Una puerta Y aquí Mucha atención Ya que hay que hacer Un mini parkour Para encontrar El siguiente botón secreto Saltaremos aquí En esta especie De valla Que tienen las escaleras Con mucho cuidado Ahora haremos Un doble salto Para poder subir Por este hueco Y ahí como estáis viendo Hay una especie De caja roja También tenemos Que saltarla Y quedarnos encima Y si miramos Hacia el techo Encontraremos Un gnomo El cual tendrá Un botón secreto De experiencia Así que obviamente Lo vamos a activar Y como veis La experiencia AFK del mapa Seguirá aumentando Cada segundo Cada vez más Llevo ya 50.000 de experiencia En solo un momento Y como digo Aún quedan más botones Los dos que quedan Son los super botones De experiencia Y el hiper botón De experiencia Ahora lo vais a ver Como veis Vamos a ir hasta Esa esquina de ahí Justamente la que tiene Esas setitas Y ahora lo que haremos Será Nos pondremos En la esquina Aquí donde estoy yo Y vamos a girarnos Justamente Hacia esa dirección Y aquí lo que haremos Será construir Un total de 7 rampas Como veis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ahora pondremos Un suelo Muy importante Y después de poner Este suelo Como estáis viendo Seguir la dirección Que estoy haciendo yo Lo que tendremos que hacer Es girarnos Justamente Hacia esta dirección De aquí Justamente Hacia la izquierda Como estáis viendo Ahí construiremos Una, dos rampas Ahora pondremos Otro suelo Y volveremos A girar Hacia la derecha Y pondremos Un, dos, tres, cuatro Y cinco suelos Como estáis viendo Al llegar Al quinto suelo Encontraremos Un botón De experiencia Un hiper botón Secreto De experiencia Así que lo activamos Y como veis Estaremos recibiendo Más experiencia AFK Cada segundo Vale Miraos como sube Llevo ochenta mil De experiencia Ya Y repito esto Ya he conseguido Mucha experiencia En el día de hoy Así que Imaginar la experiencia Que podéis conseguir Vosotros Con este mapa Quiero que me lo dejéis En los comentarios Y ahora chicos Iremos a esta esquina De aquí Donde están Estas dos estatuas Y volveremos Vamos a ponerlos Vamos a ponerlos En la esquina Del mapa Pero esta vez Nos giramos En esa dirección En la dirección Donde estaban Las rampas De antes Y pondremos Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho rampas Ahora pondremos Un suelo Y tendremos que girar Hacia la izquierda Como vais a ver ahora Y pondremos Lo siguiente Uno, dos, tres Tres rampas Ahora pondremos Un suelo De nuevo Y tendremos que ir En esta dirección Como vais a ver ahora Pondremos Hacia la izquierda Una, dos Tres Cuatro Cinco Seis Rampas Ahora pondremos Un suelo Como veis aquí Y encontraremos El super botón Secreto de experiencia Le damos Y la experiencia AFK del mapa Seguirá aumentando Cada segundo Ahora solo queda Chicos Quedarnos AFK Y conseguir más experiencia En este mapa Y recordar chicos Que cada día En el canal Tenéis más bugs De experiencia Cada vez más Detados Así que No olvidéis Suscribiros Con la campanita Activada Para no perderos Ningún vídeo Del canal Chicos Poco más que decir Me despido Un saludo Chao Chao